Bien. Exacto. Toco esto por acá. Listo. Toco esto por acá. Bien. Listo. Y hago esto. Y ya está. Eso. ¿Dónde habíamos quedado? No me acuerdo. Hace un montón que no continuo esto. ¿Puedo continuar? Sí. Ah, ¿tenemos que buscar la serpiente? No sé. No me acuerdo. ¿Qué querés? Te diga. No me acuerdo de dónde dejé. Y no me acuerdo de los botones, boludo. Espera. Ajá. Sí. Ok. Ok. I need that alchemist for something I'm stewing up for you. Even your smarts you'll find him. No me acuerdo de dónde dejé. Ah, sí. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Recuerdas el camino de vuelta al Black Breath? Claro. Necesitamos caminar por la caja de los Anaheim. ¿Estamos caminando por el Black Breath? ¿O explorando? Tu escolta. ¡¿Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡Ah, está, 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 está! ¡Sí! Ok, 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 ok. Fue en la cu... no me acordaba, no me acordaba no me acordaba no me acordaba pero son diferentes de los otros vamos aquí por acá no, o por allá, no por allá no, o por allá no, o por allá Ah, si hay mucha gasa, mi nombre Mejor me echa llenota, si, ok No, 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 no No, pero me quita, boludo, eso Escalera Ojo, espera Ah, no hay recurso, amigo Tenemos dos de fuerza, el único, sí Y este, puede ser este Pero no tengo, mira No, 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 no Acá tampoco Y soltas cosas Enganchamiento, ok Tampoco se puede Y por ti ¿Qué más necesitas? No, 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 no Ahí está ¿Anda esto? Sí Qué bueno que se ven Hace mucho que la veía esta Ah, ahí la agarró ¿Papá, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? No Pero yo... ¿Verdad, no? Ok So who do you think carved the face in the mountain ¿Vale? Lo sabía mejor que yo. Gracias. Ahora mirad la pasión. La importancia solo en el tiempo. Cierto. Ya, ahí está la respiración. ¿Qué hacer ahora? A ver si el espíritu es correcto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! No puedo ir para allá, ¿no? No. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué dijo? Ah, un papiro, pero... Ah, ok. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh no, parada! ¡Oh no! ¡Oh no, cariño! ¡Vamos, mi bro! ¡Vamos, mi bro! ¡No significa nada! ¡Nos está faltando! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rasa! ¿Qué haces? Oh, pensé que tal vez hubiera una caza. ¡Oh, los gigantes quieren probar a nosotros más! Creo que te parece así, ¿no? Creo que te parece así, ¿no? Supongo que tenemos que bajar y bajar. Estas pasajeros parecen demasiado pequeñas para los gigantes. ¿Por qué te ríos? Oh, ¿tienes serios? ¡Suscríbete! 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 ¡Mamá siempre dijo que nunca hubieras un interés en la historia! ¡Giants son solo una caza! ¡Cualmente! ¡Cualmente! ¡No significa que son grandes! ¡Cualmente! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ok. Vale, vale, vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo, no estoy listo! ¡Esta guita, brujo! ¡Está listo de mierda! ¡Está listo! ¡Está listo! ah mira, a ver si llega el... ¿Y esto? Basta. Recuerdos así. Perfecto. Habíamos dicho una vez, ¿no? Una vez. Seguí, ¿no? Ya seguí, ¿no? No, ¿no? No, no, no. All set. No, no. 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 No, no. 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 Dame luz. Ay, luz, vive. Hay que haber algo, boludo. Ah, es un cofre seguro. Ahí ya venimos. No sé. Hay que haber algo. No. Vamos por allá. Ahí hay algo, ¿no? Sí. Ah, viste que dije acá. Ah, B, N, R. B, N, R. B, N, R. Es B, N, R. Ah, qué bien. Qué bien. Cómo que no. Ahí está. Y ahora falta una. B, N, y la R. No, 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 no. Acá había un coso acá, ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. uh this is a lot of bodies tell me what you see well they look like men not giants correct they are seeking treasure see the traps oh yeah lucky for us they set them all off be grateful you stay dead the statue we made it across what does it say yes sir oh this is durothron one of the four stags of the world tree he's supposed to watch the entrance to you and now i'm while the giant sleep think he's still there i do not know what is it the fact that does it yeah se i've seen this language before ¡Suscríbete! 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 Ok Con la R, con la R voy al hacha ¿No? ¿Qué haces de negro Grigoyo? Bienvenido ¡Jejeje! Estoy jugando en God of War este del 2016, no había plata para comprar El último que salió hoy Estaba caro, boludo, para comprarlo ¡Carísimo! Por impuesto todo, creo que se me iba 27.000, creo que se me iba Para comprarlo para PS4 Es que ni en PEBA, boludo, es tanta guita, boludo En un juego No Cuando salga en PC, sí, seguro lo voy a comprar Pero este no, este es cuando empecé Este lo compré hace rato No sabía que estaba estrenando esta gloria Este lo compré hace rato, este es el 1 El God of War de 2016 Y salió hace poquito No, hace ahora salió el otro Ragnarok La continuación de este Que no lo pude comprar porque estaba muy caro Muy caro El más alto en los Realms ¿Crees que mi mamá sabía esto de la montaña de Giants? No, la pregunta ha sido más complicada que lo que podría haber visto Vi el gameplay del nuevo Está buenísimo Está muy bueno El gameplay del último Está muy bueno No hay ganas de jugarlo Es sorprendido Es decir, el terror Hasta que alguien Dijeron, viste, lo de Playstation que va a salir un año después o dos para PC Así que cuando salga lo compraré en Steam Pinto Weird There's a candle all tangled up with string And some sort of animal hot Some kind of lantern I can't wait though Y me ha salido 20 lucas 20.000 pesos argentinos, no se yo Ay sí, pero no No me da el cuero, brud Me acaba un disco rígido en eso Sí, pero ¿cómo agarro ese cofre, bro? Quiero agarrar ese cofre que está ahí. Ah, no, yo lo agarré. Bueno, vamos a ver. Lo sé muy bueno el último. Está buenísimo. Vi un capítulo y estaba muy bueno. Está muy bueno. Por exclusivo para PS4 y PS5. Ah, caería a veces así. Está haciendo eco. Ahora tengo que ver el precio de ese juego. A ver cuánto está. ¿Cuál de este? ¿El 1 o el nuevo? ¿La continuación de este? ¿Por qué este está en P? ¿Para PC está? No, 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 no. Ah, ya te hagas el precio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es el nuevo, porque no me alcanzó. No me alcanzó para comprar el nuevo. Vi gameplay y estaba muy bueno el nuevo. Demasiado, demasiado, demasiado salado sale el nuevo. Este juego es bueno Sí, este está bueno, está bueno Este lo estoy jugando en PC Pero al principio estaba en PC 4 Bueno, ahora hace un par de años Hace un par de años salió para PC Necesitamos probar la cita Me estaba comentando el negro uruguayo A ver, por ahora no puedo mejorar nada Encantamiento, no Vamos a jugar Sí, está muy bueno Ah, misión secundaria, ok Creo Ojo ¿Qué es eso? Nada, nada, no te, me desapareció Vamos a jugar ahora hay que agarrar no, 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 no ¡Ah! ¡está! Ahora sigamos y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se ríe pedido, así se ríe. No hay luz, tiene que haber algo acá. Ya viste que había un cofre. Una tumba. Seguro, seguro, seguro. ¿Estamos perdidos? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno... ¿Cómo ver esto? Tengo un contrapeso, ¿no? A ver, quiero ver lo que hay acá ¿Dónde ya? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Dios! 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 ¡Está funcionando! ¡Tenemos el globo! ¡No! ¡Saltá! ¡Pibes! ¡No! ¡Saltá! ¡Pibes! ¿Dónde vas? Hay que ver que hay allá ¡No! Ah, está bloqueado, vale O no está el pibe, a ver No, está bloqueado No ¡No! ¡No! Aquí vamos. ¿Crees que esto se va a la parte superior? Nos veremos pronto. Algo... se siente extraño aquí. Nos vamos a ir a la peligro. No se preocupen con lo que podría ser. Focúrese en lo que es. Y fíjate. Sí, señor. No en la parte superior. Fíjate un poco más, señor. Espera. No se rompió. Hay una nota. Una llave de gigantes. Se preguntan a sus ancestros a mirar sobre ellos. Para guiar a ellos a casa. Espera. Creo que sé cómo funciona. Cuidado. ¿Qué escribiste? Yo le pedí a ver a mi mamá. ¿Crees que ellos van a ver a nosotros en el camino a la cima? ¡Vamos, chico! ¡Es un camino largo camino! ¿Eso es como se llama? ¿Eso es lo que uno cozo arma a fin de año? El globo. Ah, no, para ahí es un globo, ¿no? Y siempre compramos tres globo para prender. Se queman los tres, ¿cierto? ¿Por qué tenéis que dar el calor? Con el secador de pelo. Y ahí lo lanzá. Lo prendes y se va, porque siempre se nos quema a nosotros en la terraza. ¡A kon la de atrás! ¡ ¡Vamos! ¡Esto no ayudará! ¡Vamos a la otra parte! ¡Cállate atrás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo que no se puede? ¡Ah, para abajo! ¡Qué boludo! ¿Qué está haciendo para arriba? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para de hoy! The adventure is over? For now. But we will have much to do. You were right earlier on the boat after cutting down the last tree. You said it felt like something had changed. And it has. And our home is no longer safe. But it will be again. And we must continue your trading. Okay. We are almost at the summit. Nothing is going to stop us. Hold yourself, boy. And stay behind me. Here we go. May you go! Great job! Let's go, hey! Okay. Let's go! Okay. Hey, it's good here! Help me win! See you! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero me dejé perdón. ¿Crees que esto es su hogar? ¿Están moviendo en después de los gigantes? ¿O es por qué los gigantes han dejado? ¡Buenos! El aire se quedó muy lento aquí. No hay más preguntas. ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Sí! ¡Buenos! ¡Ah! 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 Ah! ¿Qué hace yo? ¿Todo bien? ¡Es Cazri! ¿Puedes matar algo tan grande? ¡Si podemos que lo ponemos sin equilibrio! ¡Puedo lo extranjeron! No pude comprar el otro, el último. ¿Qué va a poner? Dale. Un poder, un poder, un poder, un poder, sí, sí. Está muy caro. El por último me agarra. No me agarra, no me agarra. Así queda más rápido. es que saca la muera es que saca la diente, vive es que saca la muera 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Bueno, ¿verdad? Tengo que hacer de enojar y después ahí tirar el coso No tengo, ya lo tengo Uy, qué bien se ve Tengo que hacer de enojar Tengo que lanzar cosas, ¿no? No, no, no No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 yeah i'm not touching that just hold it out now run that along the string of your son's bow just humor me Atreus, tu es un botón. Dos pasos debería hacer. Ah, lentamente, ahora. Wow. Oh, claro. Ahora te estás impresionado. Pero... ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Cómo puedo explicar esto? ¿Pero cómo cambio? Ah, con la T. Acuérdate con la T. Listo, listo, listo. Con la letra T cambio. Listo, listo. Con la letra T cambio. Listo, listo. Se ve que no fue tan largo que estábamos a cazar. Ahora hemos jugado a los lujos, y los trozos, y los héroes, y los héroes. Y un héroe. Me siento que podemos ser cualquier cosa ahora. Nos ganamos porque somos determinados, y disciplinados, no porque nos sentimos superiores. Sí, claro. Pero... es que... se siente bien ser fuerte, ¿sabes? Sí, lo sé. No. No. No, no hay algo, queridos. solto, no hay algo. No hay algo. No hay algo, no hay algo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde esperas? ¿Muría así? A ver, necesito esto y aquello. ¿Para ahí el cofre? ¿Cómo voy para llegar hacia arriba? ¿Qué? Ah, ya, ya, ya. Ya son sellos, bolá. Y faltaría uno que estaría por... Acá hay uno, ¿no? Sí. Por acá no, ¿no? Ah, viste que acá había uno. Y el tercero está arriba seguro. ¿Qué? ¿Qué? ¡A vivo ese muerto, boludo! Los caminantes blancos Tiene que haber uno por acá... Ah, acá sí, boludo ¡A vivo, boludo! ¡A vivo! ¡A vivo! ¡A vivo! ¡A vivo! ¡A vivo! No es mucho tiempo, ma ¡Chau! ¡Al summit! ¡Estamos tan cerca de ahora! ¡A vivo! ¡Espérenos! ¡Qué buena que severe, boludo! ¡Qué buena que se ve, boludo! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero solo nos dejaron. ¿Por qué el hijo de Odin nos guía? Ok, hay algunas diferencias en mi conocimiento. Odin me ha hecho en la prisión aquí para... ...109 años. Soy un hombre inteligente. Me puedo unirte. Adiós. Justo, no me da tiempo. No hay nadie. Justo como dije. La madre de la hija está muerta. Ella quería... Nosotros queríamos expulsar sus asesos en el alto pico en todos los Realms Oh, entonces has venido al malo lugar, pequeño hermano El alto pico en todos los Realms no es aquí en Midgard es en Jotunheim, el Realme de los gigantes ¡No! Eso no podía ser lo que ella decía ¡Vamos a mirar! ¿Esto puede entrar enseguida? Este es el último piso conocido a Jotunheim en todos los Realms ¿See que la montaña? Parece que un gigante de las manos de los gigantes Scrape en el cielo ¡Vamos a mirar! ¡No, ya! ¿No podemos tomar ese bridge? Tenemos un bifrost Cuando los gigantes destruyeron todos los otros El almas de su lugar, lo lockedo este uno con un secreto Si aún existe, solo un gigante Podía saberlo Y todos los de los de Midgard un tiempo hace ¡Claro! Pero hoy, el winds de fate Hiciendo un rato de coincidimiento La verdad es There's only one person alive who can get you where you need to go And luckily for you, my schedule's wide open We're going to Yodinheim, right? It's your best and only move from a tactical standpoint It's the one place the man who cannot be killed won't follow you What do we do? Yes! First, you need to cut off my head Wait, what? Odin made sure that no weapon, not even Thor's hammer, could free my body from these bonds But fortunately, you don't need my body The trick is, we need to find someone who can reanimate my head using the old magic Old magic? There's a witch of the woods She knows the old ways And she'll help, she might do worth a try But if she fails, he will be dead He tortures me, you know Every day, brother Oden himself sees it personally and believe me There is no end to his creativity Every Single Day This This isn't living I'm going to be able to touch it Ah, it's going to touch the battery, right? Come on Good luck, come on Thank you for the little bit of time Oh, I can't watch this That's why I don't touch this Brother I'm going to be quiet Come on In case she can't resurrect me, there's something you need to know Boy, the longer you wait to tell him his true nature, the more damage you do He will resent you and you may lose him forever There is much about me I would not have him know So you value your privacy more than your son I'm going to cut off your head now Good enough Yodna, we're going to Yodna We're going to find the long lost realm of the giants That's... Inconvenient Yeah, that's just what I was going to say So this is the bridge to Yodna? This looks like those weird doors we've seen I guess Mimir will help us figure it all out If we can bring him back to life So this is the fiend And I think Mimir will draw about them We'll chase a bunch of monsters We'll chase them I guess not No, no, no 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 No, I do Ah, tomo un atajo bien. Pero, pero, no hay algo por acá. No. Listo. Vale, está serenando. Vamos por acá. Ahí quiero ir. Ah, no, 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 por allá, por allá, qué boludo. No me acordaba. Confirmar. Esa era la misión secundaria, era, la que marcaba. Ah, está, está, está. Esa era la misión. A Business Machine. No, 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 la que acudere a la región. Esa era la parte geräu de mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Las espadas del caos... Sí. Ahí está bueno, ¿no? Vamos a ver ni pirito, a ver. A ver qué tiene. Ahí está bueno. No tengo mano. Ah no, está mejorado. Vámonos. Para. Vamos para allá. Ah, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, para. Vení, tío, para. Vamos por acá. ¿Bruja? Ah, bruja. ¡Suscríbete al canal! 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 Charlie ¡Suscríbete al canal! 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 es so good to see you again i knew you weren't dead hello oh can you bring a head back to life i'm not sure i understand what wait where did you get those the arrows give them to me now they were a gift do what she says boy these arrows are dangerous they're wicked you find anymore you destroy them understand do you understand say it i understand if i see them i'll destroy them it's all i ask forgive me please take my arrows in their place i have no need for them anymore now what's this about a head do you have any idea who this is did you kill him at his request he claimed you could revive him me are you sure you heard him right please please take them to the table pamela it's been a long time since i've practiced the old magic hold on there let's have a look well thankfully his head hasn't decade much and his brain is still intact nice clean cut cutting off his head of all people i sure hope you know what you're doing now hold his head under the water and don't let go i mean it that's enough oh it works let me see him lemir you there yes good oh hello freya been a long time you look well what i did i did for them as far as i'm concerned death suits you better i'd bow if i could your majesty forgive me had i known the witch in the woods was freya herself i never would have suggested this freya the goddess freya you didn't know either sorry when word gets out the mamir is free the wrath of odin won't be far behind you are god leader of the vanir once yes but no longer you did not think it's important to tell me are you really going to lecture me about that we are leaving boy now you're welcome why did you do that we cannot trust her because she's a god everybody taught you nothing boy but she's helped us a lot she lied some people value the privacy best not to judge brother when i require your counsel head i will ask fair enough get me to tier's temple in the lake of the nine and i'll get you to jortenheim as promised we know the temple what's there only the last living giant in midgard better to tell us the way the world serpent wait do you know how to talk to him indeed he speaks an obscure tongue more ancient even than these mountains none are left in midgard who speak it except of course for me do it's true you wouldn't know it to look at him but jormungandr is a sparkling conversationalist here's another serpent okay let's go let's go ¿Puedo decir eso, Namir? ¿Puedo decir eso, Namir? ¿Puedo decir eso? ¿Puedo ir con el cajón? ¿Puedo decir que es lo que se pido? ¿Mamir? Las partes de la mente todavía se regresan a la vida. Solo necesitas un momento para terminar de waking. Espero que no se pierda. ¿Mamir, estamos al camino? Perfecto, Dorcas near the bridge Amir, you never did tell me why Frey spit in your face Enough, no stories, not while on foot Our focus is the road Completely understand I'll finish later lad Ed, how do we speak to the Serpent? There's a horn on a platform at the middle point of the bridge Take me to it Finally, that horn Good, now put my lips to the horn Why is he doing that? Odin had that statue made in honor of Thor And seeing as the world's serpent absolutely abhors the fat dauber He was probably sick of looking at it But, doesn't that hurt? Well, he and Thor have a bit of an unpleasant history between them Or they will, anyway So I guess waking up to see it was worse than the thought of lumps of solid stone passing through his gullet You want me to ask him? No Our only concern is your name All right, wish me luck I've still got it lads, he remembers me Why you... Oh, no, that's not right Eh... Mokno untunkun... Ah, oh... Eh, eh... Kono tunno punno... He knows the pain of your loss He'll help you What is it? Oh, nothing to be concerned about here What is he doing? Making sure we're headed in the right direction Listen closely now We need two things to get us into the land of the Giants First, we need to learn the travel rune that opens realm travel to Jotunheim Second, we need to carve that rune into the special gateway Is that one of the people we first met you? Correct Except the Giants and their infinite wisdom Saw to it that no ordinary chisel would do the job Only the tip of a magical chisel opens that gate Luckily, I know where it is And it's not far He looked kind of mad for a moment Not bad You thought I said you were friends of Odin You'll forgive me I've never spoken the ancient tongue sober Wait, look The water has dropped even further You can see more of the realm towers and statues I haven't seen new places to explore along the shore Where is this chisel? Find me a boat And we'll go from there I'm so into this place Now, let's go Okay So when we get to the boat, we can either look for that special chisel now, or go exploring for a little while. I'm happy with whatever you want to do. Which way to the chisel? Keep rowing towards the statues of the oarsmen, then thread past between them. Let's go over there. I can move on now. ¡Papiro! ¡Vale! ¡Papiro! ¡Vale! ¿Viste, pibe? Está dormido. Está arriba esto. A ver si puedo bajar acá. No, 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 no. Terrería, ¿no? No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¡Papiro! Pero, pero, eh, ¿dónde estamos? Hola. A ver. No, vamos a ir para allá. No, ya fuimos para acá nosotros. Sí, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver ese coso. Ok. Vemir, you never did tell me why Frey spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanyir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won, but the Vanyir had proved their equal and exacted devastating damage. Both sides suffered tremendous losses, and for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore. It was a rather senseless waste of a precious life. But I can just tell you this story later. Gullvig, you were taken from this realm. You who walks among the living, my beloved Gullvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gullvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gullvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy, I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death. If only for a short while. Boy, we are leaving. They've taken three of sweet Gullvig's bones and spread them across the lake. Bring me her bones, child. Gah! Puh! We'll reward you. Now we're so happy now. Ah, good. The special chisel is ahead past this gate. Here we go! Boys, burn off! We're ready! 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 We're ready to go! Let's move! Come on! Come on! Come on! i think i'm getting better at this father maybe we should look for those bones why if we keep an eye out while we wish boy i will not be distracted by this food's errand this chisel we see what is it i'm glad you asked actually i have just the story there was a giant one a very giant giant who despite his mountainous size was without question the greatest stonemason this world have ever seen proud famroor hoped to one day pass his vast knowledge onto his son but young harimthor at the heart of a warrior perhaps the father had too much fear in him or the son too little either way a quarrel of the air spiraled out of control and the overworked stonemason struck his son harimthor ran off into the night feeling shame and regret famroor chased after his son but in his emotional state soon found himself wandering midgard lost and alone sadly he caught the eye of the one person he didn't want to meet alone that night so far from home thor and what happened next you'll see i and famer fell he crushed a charming place famed for worshipping the bannier god new or always took credit for planning that one the truth is the sweaty bob i just got lucky a dangerous beast we will take him down together don't mind didn't get caught as meets his ≫ he AWE and his hello 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 no no rechicó chizó el chifón, sí un cifón muy gigante Uy, se ve fresco, boludo, acá. Bueno, hasta acá lo dejamos, boludo. Niño, tonte. Niño, tonte. Estoy yendo, ya. Bueno, me voy despidiendo, así que nos estamos viendo mañana. Pero no. Gracias a los nuevos uruguayos por estar ahí. Bueno, Kyo, gracias por la RAI. Si estás ahí, en algún lugar, gracias Kyo por la RAI. Igual, todos les vinieron por la parte de Kyo por la RAI. Muchas gracias a todos. Y bueno, Chum, también si estás ahí, Chum. Gracias por estar ahí, Chum. Bueno, Black, si estás ahí, también Black. Gracias por estar. Bueno, y bueno, y Shock. Shock también, que es el mod. Gracias por estar ahí. Nos estamos viendo mañana y... Mañana creo que vamos a ser de bebé o... Ah, no, ese de terror, papá. De la menita. A ver, que siga eso. Así, bueno, nos estamos viendo mañana, así que bueno. Cuídense y nos estamos viendo mañana. Chau, chau. Adiósín. Chau.